En un pueblito muy pobre Había un tren singular Que según dicen servía De estrategia militar Para proteger la patria Chucuchucu chucuchiquichiquichá Fue comprado en Alemania Con dinero nacional Y lo armaron mil soldados Chucuchucu chucuchiquichiquichá Y le hicieron su camino Para que pudiera subir y bajar No era el tiempo de la guerra Era tiempo de amistad Entonces los soldaditos Se pusieron a jugar Con la gran locomotora Chucuchucu chucuchiquichiquichá Toda la gente del pueblo Fue invitada a disfrutar De tan formidables viajes Chucuchuchuchuchuchiquichiquichá Y llenaron los vagones Muertos de la risa de felicidad A la orilla del andel De la estación terminal Gritaban Gritaban gentil sargento Con un joven oficial ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! Chucuchuchuchuchuchiquichiquichá Todos los niños del pueblo Pedían en navidad En sus santos y cumpleaños Les sacasen a pasear Por el río y la montaña Chucuchuchuchuchuchichiquichá Un calor en el verano Pleno sol primaveral Con el viento del otoño Chucuchuchuchuchuchuchiquichiquichá Con la nieve del invierno Repleto partía y regresaba igual Cuando caían la tarde Ya cansados de pasear Regresaban todos juntos Chucuchuchuchuchuchichichiquichá Cantando bellas canciones Cantando bellas canciones Con las que sonían vivir y soñar El canelo del manzano San Gabriel o Guayacán San Alfonso, San José Chucuchuchuchuchuchuchichichichichá Las vertientes El volcán Porque el riel Llegaba a cualquier lugar Con los tiempos que cambiaron Con los tiempos que cambiaron Yo diría para mal Decretaron y ordenaron En Palacio Imperial En Palacio Imperial Que se acaben esos viajes Chucuchuchuchuchuchichichichichichá Cosas de la economía Cosas de la economía Presupuesto nacional Si no sirve para empresa Que le rente utilidad No tiene ningún sentido Chucuchuchuchuchuchuchichichichichichá 2030 No lo quiso Don Dinero No lo quiso El General Mandaron a mil soldados Nueva Orden Imperial Le conviertan en chatarra Chucuchuchuchuchuchuchichichichichichichichichá Hoy no hay ningún sargento, ni tampoco un capitán Vigilando la partida, chucu, chucu, chiquichiquichá Del inolvidable viaje, la locomotora ya no vuelve más Otros niños tiene el pueblo, que no saben del viajar Hoy se aburren en los rieles, chucu, chucu, chiquichiquichá Aspirando pegamento, oficios y vicios de lo marginal Y este cuento no termina, no puede tener final Porque es cierto que existía, chucu, 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 chiquichiquichá Y hoy nos hace tanta falta, toda su alegría y toda su bondad Mañana no será tarde, chucu, 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 chiquichiquichá Para ponerle a la historia un final feliz, feliz de verdad Mañana no será tarde, chucu, 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 chiquichiquichá Y tendremos nuevamente un tren militar En tiempos de paz Y tendremos nuevamente un tren militar En tiempos de paz 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 En tiempos de paz